La empresa de acueducto y alcantarillado Acuazán actúa como supervisor de las obras de cambio de redes domiciliarias que están a cargo de una empresa subcontratista de la firma que adelanta la pavimentación de la carrera séptima calle séptima a la quince, así lo explica el funcionario de planeación de Acuazán. El hablador de la empresa de servicios públicos Acuazán es un ente de control, ya que hay unas firmas contratistas para la pavimentación, alcantarillado y acueducto. Son redes que a futuro van a ser administradas por la empresa, entonces lo que hacemos es un control, vigilancia, para que todo quede en óptimas condiciones. Son redes que son totalmente nuevas, redes de acueducto en PVC, redes de alcantarillado igualmente en PVC de Novafor, que son para luz y beneficio de la comunidad. Se construyeron pozos de inspección, se hicieron cambios de toda la red de acueducto de alcantarillado y van a estar conectadas a diferentes redes y sectores hidráulicos del municipio. Gracias.